Ella era una princesa, yo solo era un plebeyo Yo en una humilde escuela y ella en colegio real Escondidos del mundo, nos dimos muchos besos Solo fueron testigos, la luna, cielo y mar Y al pasar de unos meses de historia inolvidable Le había crecido el vientre, ella era una mujer No supe que decirle, yo creo que fui un cobarde No supe responderle a su inmenso querer Me dijo en una noche, amor voy a marcharme Me llevarán mis padres a otro lado del mar Mi abrazo soy yo santo, me dijo dulcemente Cuando llegue este mundo, de ti le voy a hablar Zarpando en una barca se retiró del puerto Ondeando su pañuelo, se despidió de mi Y ahí se fue mi alma, solo dejo recuerdos Aquí dentro, muy dentro, los llevo siempre en mi Al correr de los daños, mi vida ha progresado Pero este amor sagrado, en mi alma es decepción Ni otro desengaños, ni el néctar de otros labios Borraron de mi pecho, esa eterna pasión Seguido vuelvo al puerto, a ver si un día regresa A su inmortal recuerdo, le brindo este cantar Seguido vuelvo al puerto, a ver si un día regresa A ver si un día regresa, de más allá del mar A ver si un día regresa, de más allá del mar